A mi arranque de campaña vinieron miles de personas sin importar el sol, pues no son acarreados como los que fueron al Estadio Morelos a recibir a la candidata presidencial de Morena. Así lo externó el candidato a la alcaldía de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien dijo, la gente que acudió, espero hasta el último momento con buen ánimo. Pues es un día incómodo para un arranque de campaña, pero hoy domingo pudimos ver a miles y miles de personas que estuvieron en el sol, que estuvieron esperando y que se fueron hasta el último momento. Eso representa que no son acarreados, que es gente que vino por su propio pie. Acarreados los que en el Morelos se fueron a medio discurso de la candidata de Morena. Acarreados los que no soportaron el sol y se fueron porque para lo que les pagaron ya lo habían cumplido. Aquí vino gente comprometida, gente que quiere que Morelia siga caminando, gente que está con Xochitl y que está con Alfonso. También reiteró que no se obligó a nadie a asistir, pues como en un concierto, hasta el final se quedaron para tomarse fotos con los candidatos. Todo lo cual yo agradezco y valoro mucho porque el sol está muy fuerte, es la temporada del año de más calor, de sol más fuerte. Y aquí estuvo la gente hasta el último momento, hasta que terminaron, hasta que terminó el evento, como en los conciertos. Termina y la gente se retira, y no como en los eventos de acarreados. Martínez Alcázar dijo que la gente está convencida de que Morelia merece tener continuidad en sus proyectos y de todos los candidatos, él es el que mejor conoce a la ciudad. Ángel Martínez en las imágenes reportó para Noti 13 a Merani Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.